¿Qué tal gente? Otro video en el canal y nuevamente los chicos de HeyStyle nos sorprenden con un nuevo pack de balones Y tranquilos por los chicos que están pidiendo los kits, ya anunciaron que van a lanzar su versión 6.2 de los kits Donde incluyen equipos latinoamericanos también, así que atentos al canal Abajo te dejo sus redes sociales para que le des like, háblales en francés porque son franceses Disculpen, no, son italianos, así que mayormente tienen kits individuales de allá de Europa, de África Así que atentos también a su Facebook que son muy buenos creadores Por otro lado comencemos, bajan el archivo que va a estar en la descripción de este video Que se llama HeyStyleBalpack, le das copiar, te vas a la carpeta de instalación del P2017 Aquí te vas a la carpeta download, lo das a pegar, yo ya lo tengo copiado así que lo voy a reemplazar de todas maneras Te vas al DPFileGenerator, lo ejecutas como administrador y recuerda que si tienes el Professional Patch Acá tiene que estar en Node.LC y si tienes el PTE 4.0 tiene que estar en versión 2.0, ¿correcto? Es compatible para ambos parches Vas aquí, ubicas lo que es el Bacle Pack, ya lo creo que ya lo tengo Ahí está el Ball Pack, ¿correcto? Si ya tuvieses algún Ball Pack anterior, te recomiendo que lo elimines o lo desmarques para que no te genere confusión Le das a Generate DPFileGenerator Y eso sería todo muchachos, vamos rápidamente a ver el gameplay para ver cómo funciona Bien gente, estamos aquí en el gameplay y bueno, para no pasar por todos los balones que están por acá Que están muy bonitos, abajo voy a hacer una lista para que vean qué balones han actualizado Tengan en cuenta que reemplaza los balones originales que vienen en el PES Y eso sería todo muchachos, dale like, comenta, comparte, suscribete y sobre todo dale a la campanita para que tengáis mis notificaciones Así que atentos al directo, hasta luego